Muy buenas tardes, mi nombre es Leonardo Javier Nidia Ruiz, soy actualmente docente catedrático en el Instituto de Educación a Distancia, vengo vinculado con la Universidad del Tolima a través del Instituto de Educación a Distancia desde el año 95, donde ejercí cargos de catedrático y a su vez en el área administrativa hasta el año 2016. Bueno, el modelo pedagógico del Instituto de Educación a Distancia siempre se ha basado en el desarrollo académico a través de núcleos problemicos, a través del problema conocimiento, como estrategia que se empieza a establecer dentro de ese modelo pedagógico fue a partir aproximadamente desde el año 1999-98 sobre lo que tuvo que ver con los planes integrales de curso. Cuando inició mi vinculación con el Instituto de Educación a Distancia comencé como secretario académico de un programa académico. Con el tiempo tuve otros cargos que me llevaron a ser director de programa de Ingeniería de Sistemas y a su vez coordinador de la unidad de pedagogía y mediciones tecnológicas del Instituto de Educación a Distancia. Bueno, al inicio de todo lo que fue la inclusión de tecnología en el Instituto de Educación a Distancia, se empezó con la implementación de Internet, del servicio de Internet, hacia el año 96-97 se empieza a hacer uso en la Universidad del Tolima de la primera conexión a Internet. El Instituto de Educación a Distancia, aprovechando esta cobertura de Internet, empezó a capacitar a docentes y personal administrativo para el uso de correo electrónico como una de las herramientas para hacer acercamiento académico con estudiantes que estaban en los centros, bueno, anteriormente se denominaban CREAT, Centros de Educación a Distancia, actualmente denominados CAC, Centros de Atención Tutorial. y aproximadamente hacia el año 2000 se empezó a hacer un estudio de plataformas que nos pudieran ayudar a tener acercamiento hacia el uso de las mediaciones tecnológicas. Igualmente el Instituto tuvo un trabajo muy fuerte sobre el uso de las audioconferencias a través de línea telefónica, para que los profesores, que no pudieran, digamos, para tener un contacto permanente entre estudiantes de los centros tutoriales y la sede central. En el año 2000 se empieza a hacer un análisis de plataformas educativas, las denominadas LMS, los sistemas de administración de aprendizaje, donde se optó por implementar la plataforma Moodle, como la plataforma para implementar cursos y empezar a hacer mediación tecnológica a través de esta plataforma. Plataforma que se fue consolidando hasta el día de hoy, utilizada como tu aula media para la educación presencial y tu aula virtual para la educación a distancia. Bueno, los retos más grandes han sido que generar conciencia, tanto en los estudiantes como en los profesores, para hacer uso de las plataformas educativas. Si bien las plataformas empezaron a trabajarse desde el año 2000, 2001, 2012, se fortaleció un poquito ya la inclusión de las plataformas, agregando servicio de correo electrónico, lo que fue los chats, las audioconferencias. Pero ha existido en la Universidad del Tolima la intención de tener una política de la mediación tecnológica y hacia el año 2012, que se crea la Unidad de Pedagogía y Mediaciones Tecnológicas, se logra empezar a consolidar una transformación entre lo que fueron los planes integrales de curso y lo que actualmente se denomina portafolio pedagógico. Los planes integrales de curso tuvieron éxito durante un periodo amplio de tiempo hasta que llegaran los portafolios pedagógicos y su importancia fue cómo se plasmaban las orientaciones metodológicas, la forma de desarrollar un curso y cuando llegan los portafolios pedagógicos, ellos tratan de incluir tres aspectos fundamentales. Uno, recogiendo la propuesta de lo que era un plan integral de curso, pero dejándolo como plan de curso. Y esto se convirtió actualmente en lo que se denomina microcurrículo y como un complemento al microcurrículo que es la parte disciplinar, se incorpora la guía de aprendizaje que es la parte metodológica del desarrollo del plan de curso. Adicionalmente, unido a lo que es el plan de curso y lo que tiene que ver con la guía de aprendizaje, está la inclusión de las mediaciones tecnológicas a través de la plataforma Moodle o las plataformas que Internet nos ofrecen actualmente. Bueno, el tema de la pandemia fue algo que ayudó bastante para entender la importancia que tienen las mediaciones tecnológicas. Pero antes de la pandemia, el director del Instituto de Educación a Distancia, el profesor Carlos Gamboa, optó por una estrategia, digamos, que generó el éxito del uso de las mediaciones tecnológicas a través del proceso o el tiempo de pandemia. ¿Cuál fue esa estrategia? Que los profesores del Instituto de Educación a Distancia se tenían que actualizar en el uso de las mediaciones tecnológicas. Esto fue antes de pandemia. Por lo tanto, se diseñó el taller virtual de actualización docente, donde a nivel nacional todos los profesores se tenían que actualizar en el uso de las mediaciones tecnológicas y también en el modelo pedagógico del Instituto de Educación a Distancia. Con la llegada de la pandemia, los profesores ya capacitados, ya más conscientes del uso de las mediaciones tecnológicas, las pudieron incorporar de una forma más dinámica. En su mayoría, no se puede descartar que hay ciertas excepciones donde hubo dificultad, pero la mayoría de los docentes pudieron enfrentar el reto del uso de la mediación tecnológica a través de la virtualidad. Bueno, la proyección de LIDAD tiene de pronto la ventaja de que cuenta con la unidad de pedagogía y mediciones tecnológicas. La unidad de pedagogía y mediciones tecnológicas ha empezado desde su creación a liderar la creación de lo que son los portafolios pedagógicos, porque los portafolios pedagógicos no solamente van orientados a que se implementen en una plataforma, sino que el desarrollo de lo que es el plan de curso en su componente disciplinar y la guía de aprendizaje en su componente metodológico tienen el acompañamiento de los profesores cuando se están diseñando estos portafolios. Entonces, el acompañamiento va desde lo pedagógico, va desde la corrección de estilo, va desde la curaduría de contenidos que procura conservar esa estabilidad de los contenidos que se llevan ahí sin que haya plagio. Adicionalmente, hay corrector de estilo y está la parte técnica que ayuda al profesor con el objetivo de que si no tiene la habilidad de implementar su curso en la plataforma tu aula virtual, pues automáticamente el área técnica se lo puede hacer. Entonces, ya se tiene un camino recorrido, se tiene una experiencia y dentro de esa experiencia, pues el instituto sigue haciendo esfuerzos porque los profesores sigan incorporando estas mediaciones en sus cursos y trabajen coordinadamente con los estudiantes para que dentro del proceso de trabajo que se denomina independiente en el modelo pedagógico, en el trabajo independiente siga existiendo esa comunicación entre estudiantes, profesores estudiantes y a su vez se dinamice el trabajo para que los encuentros tutoriales sean, tengan, digamos, lo más, se puedan potenciar más porque pues ha existido una comunicación permanente a través de la mediación tecnológica. Bueno, la educación a distancia ya en algo que yo puedo resaltar es que ya rompió el mito de que la educación a distancia es una educación de mala calidad o de baja calidad. Yo creo que dentro de mi experiencia también como para académico he podido tener la experiencia de conocer el éxito que tiene la educación a distancia no solamente por la formación que brinda sino por el posicionamiento que han tenido los estudiantes egresados de esta modalidad. Entonces la educación a distancia abre puertas para aquellas personas que no han tenido la posibilidad de acceso a una educación presencial por motivos de trabajo, por motivos económicos y ha roto o ha cerrado un poco la brecha para brindar una oportunidad para que haya una educación de calidad para aquellas personas que necesitan tener una formación profesional. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!